No sabemos si el tiempo está a nuestro favor, pero vemos incendios en la televisión. Anuncian que el fin llegará, anuncian que el fin llegará. Ya no reconocemos nuestra propia ciudad. Quizá algún día tengamos que marchar y el vacío aparece. Buenas familia. Buenas familia, como siempre, para los que no conocéis, soy Erio, bienvenidos a mi canal. Y sí, por fin, día 33. Estoy en casa. Ayer me dieron el alta, llevo unos cuantos... O sea, llevo un poco más de 24 horas... No, no, si ahora mismo son las 1 y cuarto, no llevo ni 24 horas fuera del hospital. No he parado. O sea, he ido a saludar a mucha gente, he ido para atrás y para adelante, no he parado. Tengo una sensación de fatiga, que no os hacéis una idea, pero puede conmigo. Lo de esperar puede conmigo y... Desde que he salido no he parado a hacer cosas. Bueno, a ver, no sé cómo empezar este vídeo. Deciros que estoy súper contento, súper feliz de haber salido. Quiero deciros una cosa, que muchas veces me ponéis... Que me ponéis en los comentarios que qué valiente, qué tal, qué cual. Tengo que deciros que en realidad de valiente nada, eh. En el hospital he estado muy, muy acojonado. He pasado... Bueno, espera un poquito me lo hago ahora, que... He pasado bastante miedo. Lo tengo que reconocer, que he pasado bastante miedo, pero bueno, al final he estado en casa. Que parecía mentira, o sea, en principio me habían dicho que con suerte para noche buena estaba en casa. Y ayer vino el doctor. Y primero le hice una pregunta que... Porque tengo un problema en la lengua, que se me ha quedado torcida. Saco la lengua y se me ha quedado torcida. Y es de... El doctor me dijo que era de los tubos, pero yo estaba todo un paranoiado de que algo malo me pasaba tal. Me hizo un par de pruebas. Y me dice, esto está todo bien, no te preocupes. No sé si lo notáis, pero al hablar, me cuesta hablar. O sea, me... La lengua me pesa y me derrapa. En la R y en la L me da bastantes problemas, bastante que hacer y a veces hablo un poco mal. Así que si no se me entiende muy bien, perdonadme. Estoy concentrándome para que se me entienda, pero la gente que me vea diario se dará cuenta, ¿vale? Entonces, bueno. Lo dicho. Me miraron lo de la lengua, a ver si me dijo que era normal, que había tenido el tubo ahí 17 días, siquiera era normal que me pasara eso. Si queréis verlo, fijaos. Estoy sacando la lengua, voy a sacar la lengua sin forzarla, ¿eh? Si os dais cuenta, se me va para un lado. Si me concentro, la puedo poner derecha. Pero se me han quedado como atrofianos los músculos de la lengua y por eso me pasa eso. Dicho esto, me han dado el alta del hospital, las pruebas dan todo positivo, o sea, todo positivo o todo negativo, pues aún se vea que está todo bien, ¿vale? Muchas gracias a todos por los ánimos, muchas gracias a la gente que estuvo conmigo allí, muchas gracias a todos los que habéis venido a verme, ¿vale? Muchas gracias a los que os habéis preocupado. Sé que a muchos no os he contestado porque es que no me da tiempo a hacer todo lo que quiero, pero también sé que mucha gente me decís que deje esto, que deje lo del canal, que deje lo de las redes sociales, pero sí que es algo que me encanta y que me entretiene muchísimo, me ayuda a desconectar. Ahora mismo estoy pendiente de una prueba de ADN para ver si encuentran algo en claro, porque no tienen nada en claro. Tengo... He tenido que escuchar de todo, ¿vale? Me han ido contando poco a poco, según he ido recibiendo información, por ejemplo, Johnny me contó que le habían dicho que me habían cortado las piernas. Bueno, las piernas tengo que deciros que tengo las dos. Me he quedado en chasis, como podéis ver, mirad que canillas, pero este pantalón le llenaba yo, ahora mismo me queda grande. Fijaos que canillas, pero... es lo que hay. Antes pesaba 93 kilos, ahora peso 81, con bata, zapatillas y pijama. Y antes pesaba 93 desnudo. O sea, que imaginaos si he adelgazado. He pasado a usar una XL de ropa a esta sudadera, que es una M. O sea, que fijaos el golpe físico que he tenido. He perdido toda la musculatura, pero bueno, eso es lo de menos. Ya se recuperará, ahora tengo que tomar un par de pastillas todas las mañanas. Y luego otra va por la noche, pero la de por la noche no me hace falta, porque acabo tan cansado... Ay, perdóname. Acabo tan cansado que caigo en coma. O sea, que... Redondo. Acabo redondo. Y nada, este vídeo básicamente es eso. Para deciros que ya estoy en casa, que estoy súper contento, deseando volver a empezar a correr y volver a todo, pero va a ser un largo camino. Ayer subí hasta mi piso, que es un cuarto, me parecía que había hecho un kilómetro vertical a fuego. Y poco más. Que eso, que vale entre nada, que he pasado bastante miedo. Y la verdad que mucho de lo que me ayudaba era esto, desconectar del mundo real, como quien dice, y meterme, hablar con vosotros, y entretenerme. Y así no pensaba en lo que tenía, lo que no tenía, pues cada vez que me hacían una prueba, lo pasaba fatal. Yo que soy un hipocondriaco de serie, lo pasaba fatal. A una vuelta le dije a un doctor, fíjate que estamos en casa y siempre le digo a Estela, no me pongas series de médicos que no lo soporto. Pues os aseguro que me han hecho todas las pruebas posibles y por haber. ¿Vale? Y como me dice la doctora, como me dijo la nefróloga, y de las que no te has dado cuenta, me han hecho funciones medulares, me han hecho tracks, resonancias magnéticas, escáneres, y nada. La semana que viene tendré que volver al médico, espero que me diga que sigue todo bien. Espero que me digan que sigue todo flaman. ¿Vale? Ahora estoy casi de serie, pero todavía tengo que pillar el rodamiento. O sea, todavía tengo que pillar vueltas. Encantado, lo he dicho, encantado de estar en casa, de poder estar con Estela. Ayer fui donde mis padres. Tengo que deciros que lo primero que hice fue antes de irme de casa de mis padres ayer, darles un beso a todos. Pues hacía años que no daba besos a mi familia y cuando estás en un momento así, yo siempre he escuchado de que cuando a alguien se le está acabando la vida, se arrepiente más de lo que no ha hecho, que de lo que he hecho mal, y eso es verdad, ¿eh? Yo cuando estaba, cuando estaba en el hospital, me acuerdo cuando desperté del coma que lo primero que pedí era que viniera mi padre, porque hacía años que no le había dado un beso, ¿sabes? y ayer según fue a la casa es lo primero que hice, porque, no sé, en esos momentos te das cuenta de que siempre valoramos muchas cosas que al final no valen para nada, y en cambio lo que de verdad vale para algo no le damos importancia. También tengo que deciros que, como habéis visto, mi casa está súper decorada con cosas de motivación, y cuando estaba en el hospital y me desperté y no me podía mover, me pasaba el día escuchando esta canción, o sea, me pasaba el día viendo este vídeo, que voy a buscar aquí ahora un momento, perdóname, el vídeo de Cantabria Infinita, cuando todavía no tenía claro, ni siquiera se iba a volver a andar, porque en aquel momento todavía no... me pesaba la cabeza, o sea, levantaba la cabeza y me pesaba, cuando me ponía a hablar, me cansaba de hablar, me ponía a comer, dejaba de comer porque... dejaba de comer porque... porque me cansaba, ¿sabes? o sea, es que ha sido, para mí ha sido despertar mi vida de repente y no poder moverme, lo que os digo, estar cargándote encima, que te tengan que hacer todo, así que cuando empecé a recobrar movimiento, siempre he querido hacerlo yo todo, y cuando podía moverme, pero todavía no movía las piernas, me pasé el día escuchando esta canción, me embruja el murmullo del río y del monte, con lluvia de mayo me quiero mojar, voy a correr como el lobo en la noche... Bueno, voy a parar y si me pongo a llorar, me la ponía y es que me pasaba la mañana, hasta que me venían las enfermeras a levantar, me pasaba la mañana escuchándose canción una y otra vez en bucle, he debido subir las reproducciones de ese vídeo solo, una pila de ellas, y me pasaba el rato llorando pensando en eso, que no iba a poder a correr, que no iba a volver a sentir el viento, o sea, durante un momento pensé que no volvía a salir del hospital, y ayer cuando me dijeron que me daban de alta, o sea, unas lágrimas se me cayeron, que no os hacéis una idea, entonces quiero aprovechar pues eso, para dar las gracias al apoyo, pero sobre todo dar las gracias a la gente de Valdecilla, por devolverme a la vida, a la gente que me ha cuidado, a la gente que me ha apoyado, a la gente que ha estado conmigo, y pues, ay, subí muñas, y a la gente que, de una manera u otra me habéis apoyado, así que, nada familia, espero seguir mucho tiempo aquí dando guerra, dándoos la chapa con que os suscribáis al canal, con que le deis a me gusta, como veis los ojos todavía no los tengo muy curados, entonces en lentillas no me voy a poder usar, así que aprovecharé y estrenaré la Shiroko, por cierto, que también ni las he estrenado, llevaré a graduar las gafas esas, y a ver qué tal va, para cuando pueda andar y correr, vamos, y así, no uso lentillas, porque durante una temporada, me da que va a estar sin usar lentillas, porque tengo los ojos destrozados, de que se me disparó la tensión, por lo visto cuando estaba en la UCI, tenía los ojos súper hinchados, con una pila de cosas que, ahora mismo tampoco os quiero aburrir, solamente lo he dicho, que ya estoy en casa, que muchas gracias por el apoyo, y que ahora me toca recuperar kilos, tomo un par de pastillas, tomo cortisona y algo para regular la tensión, así que bueno, paciencia, y con buena letra, lo que peor llevo es lo de la paciencia, vosotros no me conocéis en persona, pero es una persona súper impaciente, que lo quiere todo ya, y eso es lo que peor llevo, pero bueno, sí, lo he dicho, muchísimas gracias, y decir que no nos hacemos una idea, a la suerte que tenemos con la seguridad social, ya que yo si hubiera vivido en otro país, me habría muerto, ¿sabes? Así que creo que debemos tener en cuenta, que la seguridad social que tenemos en este país, no está pagado, ¿vale? Adiós. Adiós. Me embruja el murmullo del río y del monte, con lluvia de mayo me quiero mojar, voy a correr como el lobo en la noche, pretendo sentir todo.